¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78 Marito Kempe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Una pelota regalada. Era buena la intención pero les cortan el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ah! ¡Llejando la pelota y no lo puede controlar! ¿Y ahora qué quiere meterse por la banda? Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. ¡Lugo! 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 Tira libre, lo que sí que no va a sacar tarjeta parece. Salinas. Interceptando el pase. ¡Lugo! 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 Y se metió por ahí! ¡Gol! Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos James Han regalado la posesión Va la pelota larga y parece que va a llegar Pase bastante peligroso A volar esa pelota Pega la pelota que le pinza Cambia la posesión de la pelota Un paso atrás para intentar dar dos adelante Van con el arquiro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Esa pelota es buena Cuidado Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Algo me... ¡El disparo! ¡Es una tapada espectacular! Es increíble lo que ha desperdiciado Del tiro de esquina lateral Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Muy mal pase Fácil recuperación del balón Y después de la entrada La pelota lateral ¿Será que se viene el gol ahora? Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Adelantado Rebobina en la jugada Volviendo el arquiro Lugo Cuidado que pueden terminar en gol Esa Así se tapan los centros Bajo mucha presión acá Esto es peligroso Ahí va la pelota en el área ¡Qué manera de perder el balón! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Gon post! Ahí va, habilitado para definir ¡Qué bien que han llegado ese balón! ¡Atento Camilo Larco! Decide reventar la pelota Y la gente Pero muy disgustado con el árbitro Que no le ha cobrado el penal Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Han regalado la posesión ¡Ojo con este pase! Y ahora ¡Vaya manera de escalar! Les queda buena para meterle al área Y con elegancia revienta la pelota El árbitro que dice que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Dante Pancer y Mario decía Fútbol dinámica de lo impensado No imaginábamos que ¡Fútbol dinámica de lo impensado! Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Fontás. Y sigue con su magia tocando el balón. Lugo. Pase bastante peligroso. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí se viene y si se anima no clava. Y se abrió para cruzarla. Con qué facilidad le sacó la pelota. Regalado el balón. El árbitro que señala la falta. Ahí va el toque en corto. Salinas. Se asoman y la ve clara. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Y ahí le pega la pelota. Apenas por el río del arco. Se logra meter por la banda. Cuidado con esto y puede ser. Si logra sacar este centro que se cuiden. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí se le fue la moncha. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Buena pelota por fuera. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Gon pase puede ser! Acá puede ser. Interceptando el pase. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va con la pelota cruzada. Ojo con este pase. Y ahora sin problemas para llegar a esa pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Buena pelota entre líneas. ¡Ay, chance! Regalaron el balón. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Balón interceptado. No han completado la jugada. Estaba adelantado el jugador. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Esto puede terminar en gol. Bueno, es innudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, tan mal, tan mal, que parece que le tiró un peluchito. Ahí va la pelota en el área. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Esta puede ser buena. Bueno, anticipo y le queda por fuera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atento con el pase bueno. Un centro que termine en nada. Perdieron la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Despeja largo la pelota. Han regalado la posesión. Pase bastante peligroso. Ha conseguido despejar la pelota. James. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Cuidado con esto y puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Y le pega con un tubo. Afuera. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Termina el partido.